hola qué tal todos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de Pinti les cuento que hoy vamos a realizar un cuadro en óleo vamos a hacer un nave este es un periquito de pico amarillo y voy a empezar con la pintura del fondo del cuadro entonces voy a usar un azul turquesa un azul oscuro y un poco de blanco y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a mezclar un poco estos colores recuerden con la aceite de linaza podemos diluir las pinturas cuando están un poco digamos como espesas o pastosas vamos a empezar entonces con la parte del fondo de esta forma lo vamos haciendo muy despacio bien entonces como ven ya le hice como todo este borde claro y lo que voy a hacer ahora entonces es empezar a aplicarle un poquito más oscuro y empezar a difuminarlo con y mezclarlo digamos con el aceite de linaza vamos a tomar un pizel un poquito más grande y vamos a empezar a usar el azul más oscuro el blanco y lo empezamos a aplicar y como ven entonces aquí con nuestro aceite de linaza entonces vamos a empezar a hacer pinceladas así para que se vaya mezclando este color más oscuro con el que habíamos aplicado inicialmente luego ya entonces lo que empezamos es hacerle estas pinceladas así para unificar el color para unificar las pinceladas y que no se nos vea como un parche bien entonces así como ven bien entonces así como ven ya nos queda un fondo azul difuminado aquí más clarito y un poco más oscuro atrás ahora lo que vamos a hacer es el tronco en donde está posadito el periquito entonces vamos a usar unos cafés con blanco y tal vez un poco de amarillo bueno aquí lo que vamos a hacer es que vamos a usar el negro y el café el negro para hacerles esas sombras o esas partes oscuritas en los rincones que se ven en el pajarito entonces vamos a iniciar haciendo esa parte oscura del fondo esto lo hacemos con negro o también lo pueden hacer con un cafecito pero mezclado con un poquito de negro en este caso voy a tomar yo primero el negro y voy a empezar a hacerle esas sombras vamos a usar un poco de amarillito para hacerle las partes claritas del tronco bien entonces ya teniendo digamos la base del tronco con el color café vamos a empezar a hacerle los efectos de tronco entonces con color negro vamos a colocar algunas sombritas más oscuras en las orillas por ejemplo en este caso lo vamos a colocar acá y así lo empezamos a difuminar un poco para que no quede tan marcado sino que quede integrado con una espátula o con un pincel negadito como les quede más fácil o más cómodo y vamos a hacerle unas pequeñas rayitas al tronquito para que nos dé el efecto de tronco lo podemos mezclar con un poquito de amarillo o un poquito de café y después con un pincel como esta parte aquí es curva digamos el tronco es curvo vamos a hacerle lo mismo pero con un pincel dándole un poco de curva ahora lo que vamos a pintar son las paticas del loro y vamos a usar un color gris vamos a usar un pincel más delgadito más pequeño para empezar a detallar en los lados las paticas y después vamos a como alinearlos y para que se nos vea más formadas las las paticas y hacerle las rayitas que ellos tienen como entre los deditos primero vamos a delinearlo digamos que esta es la uñita lo que tienen ellos en la puntica del dedo y ellos tienen como unas franjitas bien ya después de hacerle las paticas entonces vamos a empezar a hacerle el cuerpito de acá y eso es de color vamos a empezarlo con blanco con un color blanco y un poquito de amarillo y ya en la parte de acá empezamos a mezclarle un poquito de verde un verde no tan oscuro así que lo pueden mezclar con un poquito más de amarillo o blanco entonces entonces empecemos con el blanco un amarillo un amarillo muy clarito vamos a echar más blanquito pues para que no quede tan amarillo aquí en esta parte ya empezamos a echarle un poquito de verde no tan oscuro bien entonces ya aquí vamos a hacerle un poquito más oscuro como lo hicimos acá y que es como la parte de adentro que tiene que ser más oscuro entonces aquí como esto es verde entonces vamos a usar más el color verde oscuro para darle la oscuridad aquí entonces aquí en las primeras plumas que tiene hacia afuera digamos las vamos a hacer más claritas sí que es digamos que es lo que nos va a dar la luz lo que nos está iluminando el lorito y acá lo vamos a poner más oscuro para darle digamos como profundidad y que resaltemos una pluma de la otra vamos a hacer en los bordes de acá un poco de oscuro así como una sombra digámoslo así para que nos dé ese efecto y a este también le vamos a hacer el bordecito como hicimos en el tronco para que se nos define un poco más el dibujo la pintura bien entonces ahora esta parte de acá de la colita también es un verdeoscuro ese es bastante oscuro entonces lo vamos a usar puro el verde y tal vez podríamos echarlo un poco de negro para que se me quiera más se nos oscurezca un poco más y también para darle sombrita pues vamos a colocar así como lo hicimos acá vamos a hacer acá bien acá en la parte del cuello pues como él está dando la vuelta la cabecita está mirando hacia atrás aquí en esta parte hay como unos pelitos como color gris entonces vamos a tomar un poco de gris y le vamos a hacer algo muy ahora vamos a hacer el ala que está acá el ala que está acá es un verde como teníamos en las plumitas de abajo así que vamos a hacer con un verde y un poco de amarillo en esta parte de acá y las sombras después se las vamos a hacer con el verde oscuro más oscuro con un poco de negro por ahora vamos a hacer la base del ala toda entonces aquí el ala lo que tiene es todo esto con sombra casi que hasta arriba y aquí vamos a hacerle una pequeña línea no tan tan perfecta porque aquí va como una alita arriba o sea como una plumita vamos a proceder a pintar el pico el picos amarillo pero para que se nos note un poquito más vamos a usar el amarillo con un tricitico de naranja o café también puede ser para que se nos resalte y no quede tan clarito el pico y se nos note en la pintura bueno ahora entonces vamos a hacer ya la parte de acá que es la el copético del lorito la cabecita y esto es blanco del mismo color que estamos haciendo acá y esto empieza a hacerse verde ahora vamos a hacer entonces el ojito vamos a usar negro vamos a colocar un puntico blanco y así entonces de esta forma ya terminamos la pintura el lorito en el tronquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!